...dato constitucional para reglamentar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Ahora bien, la misma constitución establece en su artículo 74.2 que para ordenar los procesos y limitar la campaña electoral de los partidos antes de que abran la campaña de la Junta, debe servir a una ley específica del Congreso Nacional. Eso no se ha dado. Por eso es que ustedes escuchan voces disidentes como el ex presidente de la Junta Electoral, Roberto Márquez Rosario y como el mismo ex presidente de la República, Daniel Fernández de que la Junta sea extralimitada en sus funciones. Nosotros tenemos que respetar a la Junta Central Electoral pero tampoco nos va a quitar nuestros derechos fundamentales que tenemos de promover un candidato o de hacer trabajo en las calles buscando la simpatía del candidato que estamos promoviendo. Aunque en el tema del candidato a la presidencia por el PLD, compañero Lenén Fernández, no hemos desacatado nada, ninguna resolución de la Junta porque primero se vencía hoy el plazo y la movilización que hicimos ayer a nivel nacional en todos los municipios y distritos municipales fueron esfuerzos concentrados, no mítines políticos donde la gente salía casa por casa a buscar la simpatía y a registrarlo en un formulario. Y vamos a seguir haciendo eso todos los fines de semana en todo el país porque tenemos libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de reunión contemplado en la Constitución como derechos fundamentales. Ahora, lo que no haremos es seguir con actividades de masas en la calle, con movimientos de bandereos en la calle, pero sí seguiremos haciendo el trabajo de búsqueda de 2 millones de dominicanos que necesitaban para que el presidente tome la decisión de ser el candidato del PLD en el 2020. Y no pararemos las actividades de bajo techo tampoco porque tenemos derecho por la Constitución. Sí respetaremos y apoyaremos todas las iniciativas de la Junta Electoral que vayan al unísono para buscar una salida legal, una salida de que las elecciones sean valoradas en su justa dimensión en el 2020 y que ellos puedan hacer su trabajo de cara a que el 2020 sea un proceso electoral digno de admiración por la sociedad dominicana y por el mundo.